Cumpliendo deberes con los desengaños dentro en la mortanja de una juventud muy llena el cortejo que acompañan años y que por desgracia la viviste tú como aventurera me engañaste ingrata llevando en tu entraña mis clavos de cruz y en otra conciencia no es la que me mata sino haber creído ciego en la virtud la que te señala cuanto eres de mala por hacerme daño te lo hiciste tú cumpliendo deberes con los desengaños dentro en la mortanja de una juventud voy en el cortejo que acompañan años y que por desgracia la viviste tú como aventurera me engañaste ingrata llevando en tu entraña mis clavos de cruz y en otra conciencia no es la que me mata sino haber creído ciego en la virtud la que te señala cuanto eres de mala por hacerme daño te lo hiciste tú que te lo hiciste tú Gracias por ver el video.